Música 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 Eso, ahí vas a loco a la familia Camacho Música Quédeme como te quiero Aparece a mi completo Que tenerte lo que quiero Un espacio Ardiente Con fuego Música Este amor que nos abraza Y que nos curamos tanto Si la muerte nos separa Del cielo Te canto Te amo Dime como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tus besos me quiero perder Déjame entregarse todas las ansias que guarda mi piel encendida Tierra los ojos y abrázame ma Dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad Música Y que nos curamos tanto Y que nos curamos tanto Y que nos curamos tanto Si el amor te nos separa Como si fuera la última vez Como si fuera la última vez Como si fuera la última vez Entre tus besos me quiero perder Déjame entregarse Déjame entregarse todas las ansias que guarda mi piel encendida Tierra los ojos y abrázame ma Dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad Dime al oído que quieres llorar Oye, queda bonito temazo, temazo, hombre Y sigue la mata dando Seguimos con más temas, con más canciones